Y esa mirada que me tiene enamorado Y esos labios color rosado Que al besarlos me hipnotizaron, mi amor Y el tiempo muy bien me ha pagado A tu lado todo ha cambiado Me siento bien con tus abrazos y yo Y por mi parte te entrego todo Tú eres mi reina, mi tesoro Y de mi vida tienes todo tu corazón Si existe el amor y es tan perfecto Dos vidas en un mundo entero Contigo el frío ya no lo siento Gracias amor Y así suena Conjunto Tienda real chiquitita Y así mero mi compa Fernando Llanos Y puro empresario music mi compa Pantera Y puro elegante récord viejo Ser parte de tu vida Eres mi complemento Me acostumbra a hablar tus besos Eres mi sueño que a su tiempo se cumplió Mirar tu rostro que es tan perfecto Eres mi estrella y yo tu cielo Y al despertarte con un beso Eso no, no Y por mi parte te entrego todo Tú eres mi reina, mi tesoro Y de mi vida tienes todo Mi corazón Si existe el amor y es tan perfecto Dos vidas en un mundo entero Contigo el frío ya no lo siento Gracias amor Y claro Tú eres mi reina y mi tesoro Ay, 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 ay Andamos enamorados Mi compa Fernando Que no se me agüete viejo Ay, 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 ay Ay, ay, ay